Y el Ayuntamiento de Puebla está contemplando suspender el tema de los parquímetros, es decir, que durante la temporada de Semana Santa no se pague el tema del parquímetro, esto para facilitar que el visitante, que el turista pueda pues de alguna manera más tranquila estacionarse y recorrer las calles de Puebla. Además en el tema de los parquímetros, el gerente del Centro Histórico Adán Domínguez señaló que la implementación de inmovilizadores ha dado buenos resultados, dijo que los han ocupado en menos de 10 ocasiones, ya que los usuarios sí están dando un mejor uso a estos espacios. Las arañas inmovilizadoras se colocan a los vehículos sin placas o que la ocultan o la tienen remachada al automóvil para no pagar y que no les puedan retirar la placa en una revisión.